Para... Bueno, la D es solo por no decir la J. Bueno, si usas el nombre en cualquier forma... Digo, es otra cosa decir la palabra de la F. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Uso la palabra de la G, no la J. Eso es usar el nombre de Dios en vano y se llama blasfemia. Jesús dijo que quien mira a una mujer con codicia ha cometido adulterio en su corazón. ¿Alguna vez has mirado con codicia? Sí, soy un ser humano. Soy adolescente. Tony, has reconocido ser blasfemo, mentiroso y adúltero de corazón. Así que al estar ante Dios el día del juicio para ser juzgado conforme a los diez mandamientos, ¿serías inocente o culpable? Bueno, según tus normas, por supuesto, culpable. Pero Dios generaliza tanto que no hay una persona que no haya... Es cierto. ¿Irías al cielo o al infierno si te juzgara por esas normas? ¿Has ido al cielo o al infierno? ¿Irías al cielo o al infierno el día del juicio si Dios te juzgara por los diez mandamientos? Probablemente al infierno. A pesar de que eres mentiroso, blasfemo y adúltero de corazón, Dios puede hacer una excepción contigo porque Él envió a Jesús a morir en la cruz. Él tomó el castigo por tus pecados en la cruz y cuando Jesús estaba en la cruz... Pero ¿cómo es que...? ...fue castigado por tus pecados. Dios puede hacer una excepción contigo. Puede decir, está bien, se hizo justicia cuando Cristo murió y ahora puedo dejar que Tony sea libre por lo que Jesús hizo en la cruz por Él. Ese es el amor de Dios por ti. ¿No sabías eso? No sabías que nosẵn'to bien. ¿No sabías?